Hoy miércoles no me va a ser posible, o no creo que me va a ser posible, estar con ustedes en vivo un poquito más tarde, pero quiero de inmediato comunicarles esta información que acaba de anunciar el Seguro Social. Hoy miércoles 17 de abril y le voy a leer el comunicado de prensa, no se lo voy a leer, pero le voy a decir lo que dice más o menos, es que el Seguro Social ampliará la póliza de subsidio de alquiler para el programa de la seguridad de ingreso suplementario SSI. Y esto como le explicaba anteriormente en el video que hice la semana pasada en referencia a la ayuda con los alimentos, ahora significa que si una persona está viviendo en una casa donde no paga la renta que es debido, es decir, una persona le está rentando un apartamento a menos dinero que el valor actual anteriormente, o con las leyes actual, el Seguro Social le contaba esa diferencia entre la ayuda que le daba la persona cobrándole menos por el apartamento que el valor actual, le reducía la cantidad que recibía del programa de SSI, seguridad de ingreso suplementario. Pues, basado en esto que acaba de emitir el Seguro Social, ya eso no va a suceder. Comenzando, según la regla final, dice, a partir del 30 de septiembre del 2024, la agencia ampliará su política de subsidio de alquiler para el SSI y la cual, debido a decisión judicial, actualmente solo está en vigor en algunos estados. Es decir, ahora a través de la nación, una persona que no pague una renta puede recibir hasta el máximo. Les voy a traer más información en cuanto tengan más tiempo, pero quise llevarles estos a ustedes de forma inmediata porque esto les va a aumentar lo que reciben las personas de la seguridad de ingreso suplementario a partir del 1 de octubre y también significa que muchas personas que no son elegibles actualmente a la seguridad de ingreso suplementario pueden ser elegibles basado en este cambio de ley. Le voy a poner debajo el comunicado de prensa completo, pero voy a tratar de estar en vivo con ustedes esta noche si me es posible. Ya les explicaré la dificultad que tengo, pero bueno, no es nada serio. Pero sí es que están cambiando las leyes sobre cómo se van a procesar los casos de la seguridad de ingreso suplementario y va a resultar que muchas personas que no son elegibles actualmente van a poderlo ser a partir del 1 de octubre y algunos que están recibiendo una cantidad no máxima de la seguridad de ingreso suplementario porque tienen ayuda con la renta, pues no les va a afectar. Les voy a traer más información muy próximo. De nuevo, pues estén pendientes porque si hay algo nuevo, por aquí se enteran. Muchísimas gracias, que tengan lindo día y que Dios los bendiga.